En el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento del Santander, fue capturado en las últimas horas Omar Martínez Sampayo, señalado de ser el determinador de la muerte de los líderes sociales Jorge Tafur y Teófilo Acuña, asesinados a bala el pasado mes de febrero en el municipio de San Martín Sur del Cesar. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal SIJIN, en conjunto con los funcionarios del CTI de la Ciudad de Bogotá y Gaula Militar, en coordinación con el fiscal 19 seccional de la Unidad Especial de Investigación, en las últimas horas lograron la captura de una persona. Mediante labores investigativas en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, se realizó la aprehensión por orden judicial de Omar Enrique Martínez Sampayo, el cual era requerido por ser uno de los responsables del homicidio de Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Alfredo Tafur Acuña, líderes sociales del municipio de San Martín Sur del Cesar, quienes fueron ultimados el pasado mes de febrero. Es que no había presencia del Estado ni siquiera militar en ese entonces, ni siquiera militar, porque hoy hay presencia del Estado, pero militar, no hay una presencia del Estado social. Cuando el sur de Bolívar se da a conocer a nivel nacional, es por la ocupación del Parque Centenario en Cartagena, que fue a lo que se le denominó Marcha Campesina, denominó Marcha Campesina en 1985. Y para que quedara como que algo que sirviera, que siguiera en la dinámica de recordar los acuerdos que se habían hecho, entonces se conformó un espacio de encuentro que se le llamó Coordinadora Campesina del Sur de Bolívar. Y como esos acuerdos se incumplieron, se siguió en la dinámica de movilización, incluso de movilización interna, ya en el propio territorio. Hasta que se salió a lo del éxodo, que fue un éxodo que se propició para exigirle al gobierno que asumiera el control de esas fuerzas, para hablarlo así, como sin tapujos, es decir, que confrontara al paramilitarismo que estaba desplazando a la gente. Esa fue una de las actividades que se hicieron ahí. Esta captura se logró gracias al trabajo articulado y conjunto que desde el primer momento de ocurrencia de los hechos se conformó entre las instituciones antes mencionadas con el fin de lograr el esclarecimiento de este grave delito. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones desde la unidad de reacción inmediata, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Uno se convierte para ello en un obstáculo para que su proyecto pase, para que su proyecto siga. Entonces nos tienen que desaparecer de cualquier forma, sea que nos desplace, sea que nos asesine o sea que nos encierne. Aquí el tema de la judicialización va a encerrar al movimiento social, va a encerrar a una política de la vida que se ha venido construyendo desde los campesinos y campesinas por medio de sus liderazgos. Entonces sí, claro, esa persecución hacia nosotros, esto que estamos haciendo de la caravana y todo esto, sabemos que eso tiene unos costos para nosotros, porque lo mínimo que puede pasar es que nos mantenga encerrados, es lo mínimo, porque aquí el proyecto es asesinarlo a uno, para que uno se cae. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques